Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a hacer una condición que no me acuerdo lo que he hecho en la clase anterior, pero me voy a acordar rápidamente, ¿vale? Una condición, no sé qué condición poner, así, vaya a flipar con esto, lo voy a relacionar con las matemáticas, atención, me va a salir repetido pero no tengo otra cosa que hacer. Bueno, GeoGebra, esto es para que lo veáis, esto es para gente avanzada, el WolframAlpha es la página, iba a enseñar la página que el otro día, qué bonita la voz, el otro día le enseñé a una madre en una tutoría esta página y flipó, y le digo, vamos a ver, que están todos los ejercicios resueltos. Está todo resuelto. En la academia se lo enseñó a unos alumnos, ah, qué guay, qué guay, nos vamos a poder copiar los ejercicios, y yo copiarse, copiarse, se copiaron. Suspendieron, suspendieron, la vi la puerta a la academia, vino la madre, es que han suspendido, la vi la puerta a la academia y le dije, ya podéis ir a vuestra casa, anda, chavales, venga. Y luego estaban los buenos, mi Juan Jesús, que estará investigando en Alemania, mi Juan Jesús vio esto y dijo, me voy a hacer todos los ejercicios, se lo tapaba, tapaba la solución, lo hacía y luego tapaba. Ah, lo tengo bien, lo tengo bien, lo tengo bien, lo tengo bien. Tú, 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 pon, venga. ¿Qué ha sacado? Un 10. Ya, ya, ya es, ya es lo que tú quieras hacer, no tienes que hablar porque estoy grabando un vídeo, gracias. Condiciones, ¿vale? Os voy a explicar una cosa, que yo con una persona que le valga de aquí, que va a ser, yo que sé lo que va a ser, ingeniero aeronáutico, yo no sé lo que va a ser, pero con una persona que le valga, los demás os calláis la boca, ¿vale? Porque aquí vamos, vamos lejos, no vamos a cualquier sitio. A ver si alguien pilla el tema. Y igual a 2X, ¿vale? Bien. Otra, Y igual a menos 3X. Bien. La azul E igual a 2X y la roja E igual a menos 3X. Nadie lo pilla, ¿no? Venga. Una pista. La azul es creciente y la roja es decreciente. Las funciones siempre se miran de este lado a este lado. Tú vas para acá y está claro que si tú vas para acá y tienes que subir una cuesta, vas subiendo y si vas de aquí para acá, vas bajando. Por eso esta es creciente y esta es decreciente. ¿Se chocan? Se chocan, pero ese no es el tema. Otro ejemplo. Igual a... Igual a menos X. A ver si alguien pilla. ¿Cómo? Igual a X. ¿Gráfica habéis dado? En primero, sí. En primero, en primero. Bueno, ya está. Ah, que tú das las cosas y ella se te olvide, ¿no? Vale. Venga, ¿alguien ve o no? No. Sí. ¿Qué? Vamos a ver. Dos X y X van para arriba. Son crecientes. Esta es dos X y esta es X. Menos tres X, que es esta, y menos X, que es esta, van para abajo. Cuatro X. Ya que los menos van para abajo. Eh, eh. Dilo. Dilo. Sí, 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 sí. ¿Y las que son positivas, van para arriba? Sí. Repite, por favor. ¿Y las que son positivas, van para arriba y las negaciones van para abajo? Pues eso es. Pues ya estáis en nivel de primero vacillerato, ¿vale? Pero si eso es de lógica, pues obviamente sí. A ver, si es creciente, si puede mirar para arriba, ¿no? Hombre, no. No, no ha... Eso sí lo ha dicho, pero luego ha dicho otra cosa. Los que son positivos van para arriba y las negaciones van para arriba y las negaciones van para arriba. Bien. No, baja. ¿Cómo va a resta? Baja. Claro que el de la resta va a resta. Bueno, pues al número, al número que hay delante de la X se le llama pendiente. Ahora voy a escribir igual a 0X. ¿Cómo es 0X? ¿Qué es esta? No tiene pendiente. Es que el de la H de 0X no se pone. Yo la acabo de poner, ¿eh? Ya, pero no se pone. Pero ya hablaré yo con él. Es que los matemáticos no tienen ni idea de... Como que no se tiene que ser dividido, pero eso no se pone. No, no se pone. 0X es 0. No tiene pendiente. Vale. Si la pendiente es positiva, a ver si lo hago al revés. Que no sé. A ver, lo voy a hacer así. Pendiente 0, pendiente 1, pendiente 2, pendiente 3. ¿Que cada 2 por 3 lo vas para arriba? Pendiente menos 1, pendiente menos 2, pendiente menos 3. ¿Vale? Ya, ya. Vale, ya. No se callan, quillo. Voy a hacer un programa que yo le meta la pendiente y me diga si es creciente o decreciente. Muy fácil. La pendiente... No se callan. Voy a tener un parámetro que es la M. En realidad, siempre le van a llamar. Este año ya van a explicar que es MX y la M es la pendiente. Entonces, M va a valer 0. Si pulso el botón A, le voy a sumar 1 a la M. Fijaros que estos todos los días son iguales. O sea, ya ir viendo lo que voy a poner jueves. No voy a poner una... No me voy a volver loco porque ya lo estoy ni nada. O sea, no... ¿Qué vas a poner? Lo mismo que estamos haciendo. Con 3 variaciones, lo mismo. Y ahora, si pulso el botoncito de aquí... ¿Qué me gusta? Es que me encanta. ¿Qué no me gustan las matemáticas? Toma. Y ahora viene la parte que os tenéis que aprender de memoria bien. ¿Qué es lo que yo quiero? Si M es mayor que 0, ¿qué tengo que imprimir en la pantalla? Lo que queráis. ¿Qué imprimo en la pantalla? ¿Qué pongo para saber que es creciente? ¿Un más? ¿Un símbolo de más? No. No. ¿Un acero bien? ¿Cómo? Creciente. ¿Demás? Creciente. Si no, si M es igual a 0, ¿qué pongo? Pues yo puedo poner lo que quiera. ¿Lo copiamos? Todavía no, pues me estoy equivocando. Hasta que yo no lo pruebe, no. ¿Por qué hay que poner donde igual? Porque el que ha definido el lenguaje lo ha decidido así. ¿Qué pongo si es 0, si es así? ¿Cero? No, menos 1. ¿Recto? ¿Arred? Y en otro caso, que si no es... ¿Es rojo? Porque hay algún error. No, no, sí. No, no, no. No, 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 no. Y si no, vamos a ver, si no es creciente ni plana, ¿cómo es? Descendiente. Descendiente es tu hijo y tus nietos. Pero sí, decreciente, descendiente se puede decir también. Claro, porque descendiente va. Y ahora voy a probar. Venga, la pendiente es 1, 2, 3, ¿cómo es? Creciente. Ahora, bajo, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora la pendiente es menos 2, decreciente. No, es que cree que le ha dado 5 veces y ha pillado 3 de las que le he dado. Ah. Ya está. Ahora, no cabe. Más grande no lo puedo poner. Si no lo veis, adelantáis. ¿Quién es tu abuelo? ¿Quién es tu abuelo? No, 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 no. No tardan mucho la paja. Pero vamos, que no te la traiga el viernes, pues te la vamos a romper igual. Tú ríete, tú ríete. Yo no sé el efecto que tengo. Ya más grande no lo puedo poner. ¿Por qué? Si no te ves, es el grande que le has puesto. Más grande no lo puedo poner. Yo creo que la gente miope habría que acabar con ella. Porque tenemos un defecto físico, la gente que tiene gafas, eso... Ah, ahora te has dado cuenta, ¿no? Ese era el chiste, pero tú no... No, yo nada, no te lo he tenido. Ah, menos más. Sí. Te he dicho, tú no vas a operar. La gente con gafas... Cuando tengáis gafas, de todas maneras, tenéis que cumplir... No sé a partir de qué edad os podéis operar, ¿vale? Pero cuando sois muy jóvenes, no. Hay que esperar a que el cuerpo termine de crecer y ya luego te podés operar. Pero en serio, la operación de nosotros lleva con un ducho... Tú ten cuidado a ver si se equivocan de operación. Ah, en la operación. Igual se supone que me van bien, que te pones malo. Yo tendría cuidado que te van a dormir, porque la gente que se equivoca y te ponen, yo qué sé, estripar el vaso, yo qué sé. Pero está de cierta la operación. Sí, va a te operar los... Sí, ¿no? Está de cierta la operación. No, no, no. No, no. Está de cierta la operación. Te echan como una gota y te ponen los ojos así, como van. Y tú vas a te operar. ¿Por qué lo quiere, María? ¿Te ha visto Spiderman? Sí. Bueno, sí, sí. Cuando lo mueve la araña y él hace así, dice, hostia, veo bien y hace así. No, pero Spiderman... Veo bien, ¿no? Ah, porque tú puedes verle... ¿Por qué has puesto dos igual, María? Otra vez. Porque le lo pregunto a Dios. Vamos a ver. Porque es un lenguaje definido por un ser humano y ese ser humano ha dicho que hay que poner dos veces el igual. Lo puedo explicar más, pero no tengo ganas. Ni tú lo vas a entender, ni te vale para nada. Y además es que yo quiero que tú digas porque sí, porque lo dice el tutor, porque lo dice el tutor. Punto. ¿Por qué tengo que leer? Porque lo dice el tutor. Punto. No hay más. No hay más. No, y me da igual lo que diga tu madre.